Hace poco Y a la ingrata A quien yo le di Mi cariño y mi vida Mes y medio Más o menos Que no vivo A todo lo que había en mi vida Le di todo mi amor Y mil besos Y ahora se ha ido Me enredo en su mirar Y en sus besos Le di toda mi alma Cuando más yo la estaba queriendo Se soltó mintiendo Y se alejó de mi Corazón ya no sufra su ausencia Aguanta un poquito Quisieras que sea muy querido Que nadie te oiga Aquí junto a mí Me enredo en su mirar Y en sus besos Le di toda mi alma Cuando más yo la estaba queriendo Se soltó mintiendo Y se alejó de mi Corazón ya no sufra su ausencia Aguanta un poquito Quisieras que sea muy querido Que nadie te oiga Latir junto a mí Recuerda en su mirar